Hola Girante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí no sabes con quién estoy. Pues estoy con Caña, que es la perrita, la mascota de El Tirona, uno de los miembros más importantes de la familia Tirona. Y es una privilegiada porque entra al estadio y hace muchísimos actos en cada partido que se celebra aquí en Montilindú. Vamos a hablar con su dueño también, con Albert, que está aquí para contarnos la historia de esta perrita. Albert, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Presentanos a la Caña para que la conozcan. Pues la Caña es el perro del Girona, la perrita del Girona, y bueno, es todo parte de su patrocinador principal, que es Gosby. Y bueno, queríamos conseguir que el Girona fuera el primer equipo pen-friendly del mundo e introducimos un perro. El fin de semana está en Montilindú y entre semana trabaja visitando colegios, hospitales, centros de gente mayor, también con los colores del Girona. Y Dante, como ves, va vestida con la equipación del Girona, lleva la camiseta, que es súper buena, se porta genial. Y hoy va a hacer muchas cosas, como os he dicho, en el estadio. Así que no os la perdáis, hoy va a ser protagonista. Vamos a seguir a la Caña. Gracias. 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 Gracias.